HCH felicita a los cumpleaños de este día. Queremos saludar en este día tan especial a Dulce María Bautista Argueta, ya que está cumpliendo 12 añitos, hasta la colonia Luis Fernando Córdoba, de parte de su madre Mauta Bautista y demás familiares que le quieren mucho, le saludamos. Saludamos a Sandy Elizabeth Aguilera Cruz, que está cumpliendo dos años, hasta Amapala Valle, de parte de sus padres y hermanas. Muchas bendiciones a Diego Ricardo, que papá Dios te colme de muchas bendiciones, que la pases súper bien. Felicitamos a esta hermosa que está cumpliendo sus 7 añitos, de parte de toda tu familia, felicidad de Jamie, te amamos. Muchas bendiciones a Joel en su primer añito, que Dios te dé mil años más, te ama mucho gordito, de parte de tus papi Dennis y Susie. Queremos saludar a la princesa de la casa Zoe, Cristeli Cruz Villalta, ya que está cumpliendo 3 añitos, de parte de su tío Roberto, su tía Katie y demás familiares, hasta residencial en Manantial. Feliz cumpleaños al mejor padre, al tío, al hermano, al abuelo Daniel Martínez, ya que está de manteles largos. Le deseamos muchas felicidades hasta el porvenir Francisco Morazán, de parte de toda su familia y amigos que le quieren mucho. Saludamos a Isad Juanes, ya que está cumpliendo años. Te deseamos lo mejor de parte de toda tu familia, en especial de tus padres que te aman muchísimo. Un día como hoy, hace 6 años, nació nuestro hijo, hermano, Freddy Yaret Cartagena. En este día queremos saludarte, que Dios te dé mil años más, que te haga crecer sano y fuerte. Son los deseos de tus padres, hermanas Milagros y Frida, hasta Villanueva Cortés. Saludamos a la princesa de la casa, Melania Arani García Paz, ya que está cumpliendo un añito más de vida, de parte de sus padres, hermanos y abuelos que le quieren mucho. Felicidades. HCH felicita a los cumpleañeros de este día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!